La sacábamos de allí, cayó la pandemia y encima nos contagió. Un país en terapia intensiva que se terminó contagiando en la pandemia. Y con todo, con todo, con todo, nunca bajamos los brazos. Nunca. Teníamos la misma preocupación del primer día. Ahora, sabíamos que en la Argentina había millones de argentinos sumidos en el pozo de la pobreza. Argentinos que habían perdido el empleo. 25.000 pymes que se habían cerrado. Tres años consecutivos con caída del consumo. Ustedes mismos vivieron en la tierra del fuego ese tiempo. Y lo único que nos preocupaba era ver cómo llegar a todos los argentinos. A cada argentino y a cada argentina. Pero a que a nadie le faltara lo que necesitara para tener salud y para tener alimentos y para tener recursos. Y así construimos entre todos, en el gobierno, salidas. Salidas. Inventamos salidas. Nos dimos cuenta que el trabajo registrado corría riesgo. Y entonces fuimos allí con el ATP, la asignación al trabajo y la producción, no a sostener empresas, a sostener empleos. Primero, castigamos el despido en la pandemia con la doble indemnización. Y después garantizamos que todos pudieran seguir confiando en que tenían su trabajo. Porque un día la pandemia iba a pasar. Y necesitábamos darle las garantías de que cuando la pandemia pasara, uno podía volver a trabajar a su lugar habitual de trabajo. Y eso funcionó. Y después nos dimos cuenta que había muchos argentinos que no estaban con trabajos regulares. Sino que trabajaban en la informalidad. Y no estaban ni registrados por la Argentina. Pensamos inicialmente que eran dos millones y medio de personas. Terminaron siendo nueve millones de personas. Y estaban distribuidas en todo el país. Y allí fuimos con el IFE. Un trabajo enorme que hizo el Ministerio de Trabajo, que hizo Fernando de Lancés, que hizo la FIP. Para ir detectando dónde estaba cada uno de los que necesitaban ayuda. Y llevamos la ayuda a todos los rincones. Y déjenme contarles. Acá, en Tierra del Fuego, 22.630 fuguinos recibieron el IFE. Y créanme que estoy contento que haya sido así. Porque de no haber sido así, eran 22.630 fuguinos o fuguinas que quedaban en intemperie. Al desamparo más absoluto. Uno sigue mirando. Y se pregunta cómo fue, cómo repercutió acá en Tierra del Fuego. La Asignación del Trabajo y la Producción. El primer ATP, 1.169 empresas cobraron el ATP. Y eso le permitió ganantizar su asignación aquí en Tierra del Fuego a 15.522 trabajadores. Y eso tuvo mucho sentido. Mucho sentido. Porque finalmente, recién hablaba el gobernador del enorme trabajo de la gente de la salud aquí en Tierra del Fuego. Yo me sumo al agradecimiento y a la gratitud a todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, terapistas, que acá en la Tierra del Fuego trabajaron cuidando la vida de los fuguinos. Es lo mismo que hicieron nuestros médicos, nuestras médicas, nuestras enfermeras, nuestras enfermeras en cada rincón del país. Solo gratitud hacia ellos. Y por eso también les reconocimos un bono para tratar de compensar tanto esfuerzo. Cuando uno mira este año que termina, la Tierra del Fuego recibió una inversión extraordinaria desde el ANSES en concepto de IFE, de ATP y de Bono de Salud de 2.000 millones de pesos adicionales. Que se suman a 1.000 millones más que corriente, de modo corriente, nosotros mandamos a Tierra del Fuego para pagar jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones. Ahora, todo este esfuerzo, no es el esfuerzo de un presidente, es el esfuerzo de todo un gobierno y es el esfuerzo de 24 gobernadores que se pusieron codo a codo a mi lado a pelearle a la pandemia y a pelearle a una economía que se caía a pedazos. Por lo tanto, yo solo tengo gratitud y reconocimiento para con cada ministro mío, por cada funcionario mío, por cada empleado que en este gobierno nacional trabajó a mi lado para mantener en pie a la Argentina. Y en la misma gratitud que tengo para con cada gobernador de la Argentina y por cada intendente de la Argentina. Que todos dejamos de lado nuestras posiciones políticas y solo nos dedicamos a poner la Argentina de pie. porque hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada y hay que tener coraje para seguir gobernando cuando una pandemia se lleva puesto al mundo. A ese coraje, gracias. Ahora, ahora nos toca enfrentar el desafío del que habló Axel. ¿Cómo vamos a reconstruir y a poner de pie a la Argentina? Primero, algo que quiero que todos entendamos. Vamos a hacerlo entre todos y todas. Todos y todas tienen un lugar en esta etapa de reconstrucción de la Argentina. Nadie debe quedar afuera. Porque para reconstruir la Argentina que yo sueño y que seguramente todos soñamos, la Argentina no es para unos pocos, la Argentina es para todos. Y todos necesitan tener un lugar en la Argentina. Por eso, también pensé cuando Jorge Ferraresi, el sábado pasado, no antes de ayer, sino el anterior, me trajo su idea, su plan, que es un plan realmente muy ambicioso, con un esfuerzo fiscal muy grande, que lo hablamos con Santiago, lo hablamos con Martín Guzmán, y que tienen la idea de concretar un número muy importante de viviendas en todo el país. Le dije esperar que vayamos a Tierra del Fuego y anunciarlo desde allí. Porque hoy estamos tomando un nuevo compromiso, que es que a los argentinos y argentinas, que no tienen un techo, empezar a trabajar para que finalmente lo tengan. Y no que tengan un techo, como bien dijo Jorge, que tengan una vivienda digna de ser vivida. Jorge, como yo, vos también, pero no te diste cuenta, somos peronistas. Jorge, como yo, somos peronistas. Jorge, como yo, somos peronistas. Y muchos, y los que somos peronistas, nunca nos conformamos con lo que podemos darle al otro. Porque siempre sentimos que todos merecen más. Y entonces Jorge me dijo con toda razón, no llamemos más viviendas sociales, porque la idea de la vivienda social da la idea de una vivienda que construimos que es una suerte de carpa de cemento. No, vamos a hacer viviendas dignas. Vamos a dar la vivienda que merecen tener los argentinos. Y le dije, esperemos llegar a la Tierra del Fuego y lancemos los desde allí, Jorge. Porque es un plan muy ambicioso. Que además, como alguien dijo, creo que fue Axel, no me acuerdo quién lo dijo, la vivienda tiene un efecto motorizador de la economía increíble. No solamente por el empleo de albañiles, del personal de la construcción, sino porque para construir viviendas hace falta ladrillos que se hacen en Argentina, cemento que se produce en Argentina, madera que sale de la Argentina. la Argentina puede construir viviendas sin necesitar de importaciones. Y por lo tanto, el efecto multiplicador de la construcción de viviendas es enorme. Enorme. Bueno, hoy lo que hizo Jorge fue tocar la campana de largada a construir viviendas. Se ha dicho, vamos a hacerlo y vamos a darle a los argentinos las viviendas que se merecen. Hay, hay además, algo muy ambicioso para nosotros. Me contaba recién, Gustavo, en el paso fronterizo, el tiempo que tardó el Estado Nacional en concluir la ruta que llevaba ese paso fronterizo. y que merced al trabajo de Gabriel, que debían ver por ahí, no sé dónde anda, lo pudimos terminar. Y me dice, vos no te das cuenta, pero sabés que nadie pensaba, todos creían que nadie iba a terminar de construir esa ruta. La construimos. Pero la realidad es que no queríamos construir esa ruta, queremos construir mucha infraestructura para que el país se desarrolle. Y el año que viene, en el presupuesto que se aprobó, la inversión en obra pública se multiplicó por dos. Porque para nosotros, la obra pública es otro mecanismo de integración argentina, es otro mecanismo de dación de trabajo, es otro mecanismo de producción que hace falta para volver a motorizar a la economía. cuando ustedes cuando ustedes les digan, porque por ahí aparecen los desanimadores, vamos a llamarlos así, desanimadores de cada tiempo, de este tiempo, y les digan, el gobierno está haciendo ajustes, yo les pido que vayan y miren el presupuesto y lo comparen con el presupuesto que le damos. y van a ver que la obra pública crece y se multiplica por dos. Que la inversión en salud crece. Que la inversión en educación crece. Que la inversión en ciencia y tecnología crece. Y entonces, cuando a mí me dicen ustedes se están ajustando, me pongo a mirar el presupuesto y busco cuál es la barrita que baja. Sí, ajustamos. Dejamos de pagar intereses a los acreedores. Ajustamos. Efectivamente. Y este año que termina, no les pagamos siete mil millones de dólares que ellos reclamaban cobrar. Y el año que viene, tenemos este plan ambicioso de viviendas y tenemos este plan ambicioso de obra pública y queremos mejorar la educación y queremos mejorar la salud. Porque no vamos a pagar a los acreedores doce mil quinientos millones de dólares que es el compromiso que tomó el gobierno que me precedió. Por lo tanto, yo creo que estamos en las mejores condiciones como para pensar que podemos hacer otro país. en este tiempo muchas veces oímos hablar de cuando volvemos a la normalidad. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con dirigentes, con militantes, con ciudadanos y ciudadanas, siempre me pregunto lo mismo. ¿A qué normalidad quieren volver? porque cuando yo miro para atrás lo que vivimos antes de la pandemia muy anormal fue. Yo a esa normalidad no quiero volver más. yo quiero vivir en un país donde la tierra del fuego no tenga que mendigar su condición de provincia y parte de la Argentina y que todos los argentinos entiendan que la tierra del fuego es la Argentina y debemos cuidarla y debemos hacerla crecer como a toda la Argentina. Y quiero vivir en un país que deje de ser pensado con ese país central donde todo lo concentra que es el puerto de Buenos Aires. Y así se construyó esa ciudad opulenta. Yo soy porteño, orgullosamente porteño. Amo a mi ciudad. Lo que no amo es salir de mi ciudad, cruzar la General Paz y ver el contraste. Eso no lo amo porque si yo no siento el dolor que ese contraste me genera entonces no soy un buen surhumano. Carezco de ética, carezco de moral, carezco de todos los principios más elementales que una persona de bien debe tener. Esa Argentina concentrada que contaba Guado que hace que el 54% del trabajo registrado esté en rededor de ese puerto es una Argentina es una Argentina que yo no quiero más. Yo quiero una Argentina que se desconcentre. Una Argentina donde todos puedan desarrollarse en el lugar donde nacieron. Yo quiero una Argentina donde la Tierra del Fuego encuentre sus lógicas de desarrollo. Que pasen por la industria, que pasen por el turismo, que pasen por el comercio, que pasen por la actividad pesquera, que se desarrolle. Que pasen por la producción de gas, que se desarrolle. Y es lo mismo que quiero para Jujuy o Salta. Y quiero un país que le dé a cada rincón de la Argentina la posibilidad de acceder a recursos, a los recursos necesarios para que ese desarrollo sea posible. Eso es un país normal. Un país normal es un país donde todos tenemos acceso a la educación. Y eso no está pasando. Un país normal, y quedó visto, es un país donde todos tenemos acceso a la salud. Y eso no estaba pasando. Un país normal es un país donde todos tienen la posibilidad de encontrar un trabajo. Y eso no está ocurriendo. les digo todas estas cosas ¿saben para qué? Para que entendamos que debemos cambiar cosas. Veo muchas mujeres un país normal igual a las mujeres a los hombres. Y le da las mismas posibilidades de trabajo a las mujeres y a los hombres. Un país normal no hace diferencias de géneros. Y a todos nos abraza. Eso hace un país normal. Un país normal disfruta de la diversidad, no la padece. Fíjese en todo lo que nos falta. ¿A qué normalidad queremos volver? No volvamos a esa normalidad. Construyamos nosotros la normalidad que soñamos. Antonio Cafiero decía siempre una frase que yo le atribuyo a Antonio. Dice Santiago que no era de Antonio, que Antonio se la había copiado a alguien. Pero Antonio Cafiero decía una frase que yo siempre repito y que el otro día Axel en un video que pasó también la repitió. Aunque no contó el copyright de quién era el titular de la frase. La frase dice quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otro construye otro mundo. Soñemos juntos ese mundo y hagámoslo realidad. Gracias a todos y todas. Y aponemos a trabajar que la Argentina que nos merecemos está por empezar a construirse. Gracias a todos y todas.